Los alumnos de 3º y 4º de primaria del Colegio Jesús María Fonsanta subimos al laboratorio y vemos qué pasa si... Echamos un poco de pimienta encima del agua y como hay tensión superficial, pues no se hunde. A continuación nos ponemos jabón en el dedo y... La pimienta huye porque gracias al jabón la tensión superficial ha disminuido. A continuación llenamos un vaso de agua, ponemos un trozo de papel y encima de este papel vamos a poner un alfiler. Con mucho cuidado retiramos el papel y el alfiler se queda flotando por la tensión superficial. Echamos una gota de jabón, la tensión superficial disminuye y el alfiler cae hasta el fondo. El vaso que bebe solo, necesitamos una vela, un plato con agua y tapamos la vela con el vaso. Cuando la llama consume el oxígeno baja drásticamente la temperatura y como las presiones tienden a igualarse, la presión del exterior empuja el agua hacia adentro. Llenamos un globo de agua. Al calentar el globo aumenta la presión, pero el material del globo es suficientemente fuerte y por lo tanto no explota. Llenamos un plato con leche. Echamos colorante de diferentes colores, amarillo, rojo, verde y azul. Todos ellos contienen grasa animal porque son colorantes alimentarios. Echamos jabón y al llevar antigrasa repele la grasa del colorante. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros el año que viene. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!